Nuestro radar en el mapa hoy refleja este vector que es el dato más relevante sobre la temática abordada esta jornada. Hace 75 años crearon instituciones para avalar la hegemonía de Occidente. El objetivo de Israel no es solo Palestina, Irán está en su mira. Estados Unidos quiere legitimar el genocidio de Israel. Occidente para ello instaura el discurso de odio y califica de terroristas a quienes defienden al pueblo palestino. Estados Unidos podrá financiar dos guerras, pero no podrá ocultar la verdad de los hechos. Soy Paola Pérez, nos vemos en otra edición del mapa.